A tu vera, a tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta. Manolo Gómez Burr, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Un coperoteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado, es un decir, señor Galeardo. En carrita, Polo echa un trago para ponerse en forma y comienza el encuentro, que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara, porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Burr fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. Las folclóricas marcaron un gol que luego resultó que no valía. Hubo también algunos pases muy templados, que no llegaron a cuajar, aunque hacía cuatro grados bajo cero. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. En otras ocasiones intervino con el pie. Luego ya ha avanzado el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo, y se acabó lo que se daba. Gracias por ver el vídeo.